¿Y sacamos a pasear a Ciro? Si, a Ciro, a pasear a Ciro, quiere a Ciro. Supa, Lauti. Bienvenidos al canal de Familia Rutera. En este capítulo te mostramos 7 estados en un video. Comenzando por Filadelfia, la cuna de la independencia y terminando con Salem, un mítico lugar de brujas. Pero no todo es color de rosas, nos pasa algo con el aire acondicionado. Todo esto y mucho más, no te lo pierdas. Nacho, ¿dónde estamos? Ni más ni menos que el cementerio de Salem. Y estamos a la casa de la bruja. Cortamos las naranjas. ¿Qué más hicimos? Que Lauti ayudó. Muy bien. Más que está listo ahí. A Ciro, a pasear a Ciro, quiere a Ciro, a Ciro, a Ciro, a Ciro, a Ciro. Tomamos los platos, todos. ¿Qué bien? Aplausos para Lauti. Dos nombres. Y... Luz. Luz y Luciano, dale. Ar, Luz, Ar. ¿No? Está bueno que te confundas porque así aprendes. Es hermoso, es hermoso, ¿se está en medio? Oye, es hermoso, yo soy hermoso. No, estábamos hablando con Lauti acá, justo. ¿Cómo sigue? Toma. 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 Caminando por las calles de Filadelfia. Caminando por las calles. Allá se ve, mirá, el puente. Estacionamos entre medio de dos autopistas. Un parking que era para buses. Acá está Lauti, salude. Ahí. Estamos acá a unas 10 cuadras del lugar donde se firmó la independencia. Hay una campana. Muy conocida. Muy conocida. Las famosas escalinatas de Rocky cuando entrena. Que llega y hace... Y lo va a hacer papi. Obvio. Chan, chan, nan, tan, nan, tan, 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 nan, 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 nan. Qué linda película. Por favor. ¿Quién tiene hambre? Yo. ¿Quién tiene hambre? No. 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 la vaga bunda estacionada en filadelfia y va a ser otra cosa ahora saludamos la ulti mirá todas banderitas que llega allá hay una iglesia que lo hago así ahora vamos a saludarlo acá estamos con el palón hola ahí está vamos a subir las escaleras de rocky si el boxeador de rocky tan 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 yo estoy con un look de manejo porque me saco los pelos para arriba pero parezco cualquier cosa este es el pais de la libertad que podamos andar como que hieramos y jodemos a perder bueno, vamos aca a las escaletas de rocky y al monumento de rocky peliculon peliculon por favor lauti estas listo para subir la escalera de rocky? vas a subir esa escalera vamos dale y en medias va el tipo detalle es hermoso, hermosa la ciudad, muy linda y acá estamos donde él llegaba sigue el tipo, me encantó últimos dos escalones de Rocky Mini Rocky Junior, si Lauti lo lograste la mano arriba, Lauti, como boxeador, la mano arriba muy romántico, muy romántico el clima que se está viviendo acá es terrible hola se están por cazar esos chicos, mirá le está por proponer que se casen el nene a la nena le está diciendo ¿te querés casar conmigo? sí, dice ¿puedo decir que sí? sí evidentemente le dijo que sí toda la gente que está corriendo acá se quedó mirando ahí está el beso, si dan un beso, Lauti se van a cazar ¿se van a cazar, Lauti? y van a tener un lautarito ¿qué hay Nacho? duchas, ¿qué más? para pescar para pescar plazas para palón que ya fueron directamente ya está allá mamá baños por todos lados es para acampar eso sí que se paga entonces bueno, vamos vamos a pasar el día por eso acamparse y a pasar la noche a pasar la noche muy bien bueno, vamos a investigar este lugar está re lindo bueno, algo que estamos descubriendo en realidad desde que estamos en Estados Unidos sabemos que los parques estatales y las cosas están re bien cuidadas y generalmente son sin cargo obviamente son como plazas pero en el norte o en los lugares acá más alejados encontrás estos paisajes viste lagos, montañas, bosques y nos encanta la verdad que es el mix ideal porque pasamos el día en este caso gratis porque no es temporada en verano hay un costo por día pero por ejemplo el que estuvimos en Georgia pagamos 5 dólares un paro y pasas todo el día en un lugar excelente una paz y después a la noche hacemos un poquito de kilómetros y paramos en los lugares que paramos habitualmente entonces es un combo muy lindo vamos a investigar un poco buenas noticias para Lauti a ver con dos hay dos plazas en la siguiente dos plazas uy, vamos Lauti hay dos plazas Lauti ¿quién quiere ir? yo mira lo que es esto la paz que hay acá Nacho está chocho ¿te gusta el lugar Nachito? me encanta este lugar ya tenemos la vaga y estamos yendo a pasear vamos vamos cabeza vos pedalías Lauti pedalías eso pedalías hallaz nos plasticensing vamos 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 Estrenando esta nave, porque me aparece desde afuera, me parece nuevísima, estaba un poco sucia nomás, pero miren qué lindo, con gas, la estamos curando, mirá, unos churrasquitos de cerdo, uy lorcito que se siente de acá, es un lujo, aparte encima se tapa, buena marca, acá está chiquitín, estamos por comer, Nachito fue a buscar el juguito, y acá estamos tranquilos, muy tranquilos en este lugar, solari, miren el besito, hay plaza, hay lagos, como queremos. Práctica de pesca día número 2, a ver Nachito, ya está, ¿soltaste? Bien, despacito, lejos tuyo, ahí está, ahora sí, cuando tiras, soltas la tanza, agarrá con las dos manos, la parte de abajo de la caña, la otra mano abajo, 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 eso está, tiras, soltas, y después pones el seguro, dale, 1, 2, 3, ahí está, muy bien, me gustó, y está frío este laguito, bueno, ahora tenés que hacer así, mirá, soltá el seguro, soltá el seguro y vení caminando despacito para atrás, soltá el seguro, el seguro, no, eso, soltalo, soltalo y vení caminando, así se lleva un poquito de tanza. Vole y playe, uh, no, no, ay, este pibe me hace, ahí va, eh, la regla de juego que inventamos con Nacho es que pique una sola vez y después lo tiene que atrapar y volverá a pegarle, ahí va, eh, a ver Nachito, one, two, three, go, pique una vez, bien, llegó. ¿Sabes cómo nos podés ayudar? Vas al buscador de YouTube, colocas la palabra familia rutera, luego vas al botón rojo y haces clic en suscribirte y activas la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. ¡Y listo! Acá estamos con el palón, arriba el caballito, Ico. ¡Fuerza! En una plaza allá en Connecticut, que esto ya es el mar, una super, super plaza, como le gusta el Audi. Miren esto, qué lindo. Es un parque también estatal, que no hay entrada porque no es temporada y estacionamos allá, la vagabunda. Vamos a estar un rato acá, comemos algo y seguimos ruta. Después, estamos en la ruta, después, en el momento, sí, tuvimos la galera, la galera, el manú. ¡Claro! Después, después. Problemita, problemita, les cuento un poco. Luego, estamos acá en Connecticut, con gestión, nos hizo bajar el GPS por una ruta alternativa y nos hizo volver a entrar a la interestatal. ¡Gaby! La cara de Gaby es el amas. Bueno, pasamos un puentecito por ahí abajo, que parecía que pasaba el motorhome, pero no pasó completamente. Y el aire acondicionado, como lo hundió y lo tiró para atrás. La verdad que este no lo usamos, literalmente no lo usamos, pero funcionaba, leve, pero funcionaba. Así que, bueno, a lo argento. Me subí al techo, reincorporemos algunas partes de plástico, otras están rotas. Y ahora, como está lloviendo, bolsas, sí, para zafar. Lo voy a murar con bolsas, con soga, para que esto quede como hermético, que no entre agua. Y, bueno, cuando se pueda, se va a arreglar. Así que, acá estamos. Allá hay un castillo, hay casonas y mansiones muy históricas acá, porque es una parte de la independencia y toda la historia de Estados Unidos. Y miren qué lindo mar. Muy lindo. Rhode Island. Casi ahí, arriba, arriba, arriba del Atlántico. Miren el norte. Bueno, encontramos un lugar acá, en Rhode Island, muy lindo, que nos trae un poquito a lo que nos gusta. Playa grande, amplia, agreste. No tiene línea en los estacionamientos, eso queríamos. Un poquito de desorden en el orden. Y ahí, Gordo, le encanta la plaza de Gordo. Le encanta, está contento. El viento ahí. Acá vamos a hacer un poco de cole con Nacho. Sociales. Ahora están al recreo. Está por acá, de vuelta. Ahí está, ahí abajo Nacho. De fondo un castillo. Y de este lado tenemos a la gaviota viajera, mirando hacia el mar. Miren qué lindo. Una paz espectacular. Nos gustó porque no estaba tan medido el estacionamiento. Necesitaba un poco de... Es más rústico. Un poco de algo de tierra común y corriente. malos. Que Dios te da cuenta. Si te da cuenta. No, no. OOO. No. La Vagabunda en Boston, señores. Señoras y señores, una ciudad muy linda, estamos en Cambridge, una de las universidades más importantes del mundo, Harvard, University, que es el de tecnología, recién pasamos por ese, ahora vamos a Harvard, y todo como muy inglés, muy de la época de la colonia inglesa, todos los edificios, las de las casas, ¿sí? Muy, muy lindo, pero obviamente de paso, vamos a ver, de acá nos vamos para Salem. ¡Gracias! Encontramos el lugar para estacionar La Vagabunda. En Salem, acá en el polizón de las brujas. ¿Es la casa de la bruja esa? Esa. Muy bien. La cuestión es que acá estamos en el cementerio de Salem, están las casas originarias de gente que ha sido ajusticiado, ajusticiada, porque también hubo hombres, por brujería y los han matado, por eso se dicen las brujas de Salem, porque hubo 20 personas, 19 o 20, que en 1692 fueron condenados por brujería a la muerte. Entonces creo que horcaron o no sé si los quemaron vivos o eso era en Europa, vamos a chumbearlo un poco, pero la cuestión es que murieron por esa causa, o sea, por brujería. Se debe a que era mucho el fanatismo con el catolicismo acá y por actos sospechosos que se habían visto en el bosque, por peleas entre familias, decían que estaban poseídos por el demonio y no sé qué otras cosas más, que consideraron que era brujería y había que matarlos. Así que, interesante. Allá está el chiquitín. Nacho, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ni más ni menos que el cementerio de Salem. Y estamos en la casa de la aguja. La aguja. Acá están enterradas las gente que fue condenada a brujería, por eso pido la historia. Así que, bueno. Claro, sí, obviamente es del lugar, es del lugar. No solo la brujería, me da cuenta acá abriendo lógico. No, no solo la brujería. No, la leyenda dice, la leyenda no, los papeles dicen que fueron como 20 personas que fueron condenadas y bueno, desde ahí sale todo el mito de este lugar. Paseando por Salem, bueno, hemos visto gente disfrazada, ahí en la esquina hay una tienda solo para brujas, solo para brujas, y acá también, Halloween dice el otro. Ah, la bruja es esa. Vení, vamos a ir, allá hay otra, mirá. Tengo un muñequito, la música también, mirá, tenebroso. Me tiran las cartas. Es todo de druja, esto es para varias acá. Mirá, Winsman, si. Ah, está con miedo. Y este, Gordy, mirá. Me tiran las cartas. ¡Gracias!